El español Juan Carlos Monedero anunció que abandona la dirección del Partido Antiliberal Podemos. Monedero, uno de los fundadores del partido, era el número tres de la fuerza de izquierda y uno de sus cerebros. Este profesor de ciencias políticas de 52 años había sido consejero del presidente venezolano Hugo Chávez desde 2004 hasta su fallecimiento en 2013. Al político español se le critica por haber cobrado 425.000 euros del Banco del Alba por la elaboración de un informe económico. Monedero desmintió que el dinero fuera enviado por Venezuela para financiar a Podemos, lo que sería ilegal. También se lo acusa de haber intentado pagar menos impuestos. Pese a sus explicaciones, algunos militantes pedían reiteradamente en las redes sociales su dimisión. España se encuentra ya en precampaña para las elecciones regionales y municipales del 24 de mayo, consideradas como un test de cara a las legislativas de finales de año.